La reina del sur ¿Qué cosa? Lo único que necesito es que se den un besito, aunque sea muy chiquitito. Miguel, si logras hacer esa foto, es que va a ser un escándalo que dure semanas. ¡Me muere de sacado! ¡Los tenemos! ¡Sí, sí, sí! Por la mujer más bella y temida, de la Costa del Sol. Pues salud. ¿Qué me estás tratando de seducir? Eh, sí, desde que te conocí. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. Ya. ¿Qué me estás tratando de seducir? 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 Un tequila Teresa, has vuelto Perdona, te confundí con nadie Qué pena Todos los días una mujer tan guapa me confunde con otra ¿Y de qué parte de México eres? Lo digo porque tu acento me suena Yo soy de la linda ciudad de Querétaro Y a ver, dime por qué te suena mi acento mexicano Eso es una larga historia Pero para hacerte lo más corto El acento mexicano me suena Y yo también quiero otra tequila Joven, dos tequilas Tantas veces pregunté al olvido ¿Cómo olvidar lo que fue, lo que ha sido, como si fuera Por perder la llave para ya no volver a entrar En un día cualquiera Y quedarse fuera Intentando recordar Paracono sin nombre en una ciudad Con sabor a calicias y agua de sal Donde se perdieron las lágrimas de mi soledad En las calles desiertas De un domingo otoñal Nunca viviré Nada igual Tantas veces pregunté al olvido ¿Cómo olvidar lo que fue, lo que ha sido, como si fuera Por perder la llave para ya no volver a entrar ¿Qué te pasa? Generalmente no soy un hombre celoso Pero verás, no hemos estado antes, ya sabes He sentido que en algún momento no estábamos solos tú y yo ¿Cómo? ¿De qué hablas? Teresa, estabas haciendo el amor con tus recuerdos Ya Discúlpame, tienes razón No tienes por qué disculparte Eso es lo que, bueno, a los hombres, pues No nos gusta demasiado que nos comparen con otros amantes, ¿sabes? ¿Sabes que de los hombres que conozco eres el más inteligente? Eso es lo que me gusta de ti Tu cabeza Bueno, además es que estás criminal de guapo Pero el físico, la verdad, que para mí es lo de menos En serio A ver si acierto otra vez Creo que el problema es que piensas demasiado Y el sexo no se piensa Se siente Te entregas y lo gozas Toma Salud Órale ¿Y cómo te llamas? Guadalupe Romero Pero tú si quieres me puedes llamar Lupita ¿Y tú? No me conoces Soy Patricia Faro Yo lo único que puedo reconocer de ti es que eres una chica que está súper guapa Y tú también eres muy guapa ¿Quién es esa que está con la Faro? No tengo ni idea Jamás la había visto Patia Faro Esa tía no me traga Pero tampoco me quita el sueño El sentimiento es mutuo Patia está enamorada de Tessa Y a ella no le corresponde Eso la descontrola ¿Y tú ibas para psicólogo o para adivino? Hablo poco Observo mucho Descubres muchas cosas Mirando a los ojos de las personas Esa tía, ¿de dónde habrá salido? ¿Te sientes incómoda porque estoy casado? No, no es eso No Pati me lo dijo desde un principio Además Ya somos adultos, ¿no? Sí Somos dos personas inteligentes Que nos atraemos muchísimo No me equivoco Hasta ahorita no te has equivocado en nada Teresa, a veces eres como un rompecabezas para mí No consigo entenderte No sé por dónde vas No sé qué hacer Así que creo que voy a pasar a la acción Zafo ¿Cómo va todo? Leo Farrell es demasiado rápido Se ve que consigue todo lo que quiere En media hora Bailamos Me ofreció coca Y está prendada de mí Todo ha sido muy rápido y muy fácil Bueno, no tienes que relajarte No te pueden ver nerviosa No te pueden ver tensa Lo sé Solamente que yo no tengo tu experiencia Yo eso lo sé, Verónica Y sabes que la DEA está cuidándote Que no dejamos un solo cabo suelto Solo tienes que relajarte Y te puedes negar a lo que tú quieras Bueno, solamente llamaba para darte los detalles Espero poderte llamar más tarde Pero no lo sé Bueno, seguimos con el plan ¡Lupe! ¿Qué haces aquí? Vamos a bailar, ven ¿A bailar? A mí se me hace que tú eres famosa Todo el mundo se te queda viendo Me miran porque les da envidia Que esté con una mujer tan guapa como tú Buenas noches Soy el dueño de la discoteca ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Denme esa cámara y no se metan en broncas ¿Pero por qué te vamos a dar la cámara Si no hemos hecho ninguna foto? Yo te oí decir que le hiciste unas fotos a la mexicana Así que denme en la cámara Es la última vez que se las pido Te crees muy machito, ¿no? Mira los músculos de Miguelito Eres cinturón negro en karate ¿Verdad, Miguel? Ajá Creo que mejor nos vamos Sí, yo creo que volveremos otro día Déjame la cámara Como no se pudo a lo fino Se las voy a picar a lo macho Así que, desaparezcan ¡Órale! ¡Desaparezcan! No los quiero volver a ver aquí Cuento tres y llevo dos Esto no se va a quedar ahí Vas a volver a recibir noticias mías muy pronto Ole, que seas el dueño del diadranca Y de mil discotecas más No te da derecho a interrogar a mí Tranquila, tranquila, Pati Si el señor quiere saber quién soy Yo no tengo ningún problema en decírselo Me llamo Guadalupe Romero Tan mexicana como las tortillas de maíz Y chilanga de nacionalidad ¿Chilanga? ¿Eso qué significa? No se lo digas Chilango, así se le dice a todos los que son de la capital Y yo llevo muchísimos años viviendo ahí ¿Con quién tengo el gusto? Soy Aliak Yashikov Encantada ¿Y por qué tantas preguntas y tanta curiosidad? Porque es un ruso-zarista de las jodidas repúblicas soviéticas Y se cree con derecho a atropellarnos a todos Pero es que te ocupas tú de entretener a los italianos, ¿eh? Que yo me voy a un sitio mejor Es mexicanca ¿Lo has escuchado? Sí, mexicanca Curioso, ¿verdad? Mira Se ha dejado esto González Romero, Ana Guadalupe, mexicana Nacido el 17 de agosto de 1978 en Santiago de Querétaro El pasaporte fue expedido el año pasado Pues muy bien ¿Sabes qué pasa? Que yo no creo en las casualidades ¿Qué quieres decir? Pues que esta tía intenta parecerse demasiado a Teresa ¿Qué quiere? Soy policía ¿Piensa mal? Facturas para restaurantes Pocos euros Pastillas para el dolor de la cabeza Nada especial Parece una tía como otra cualquiera ¿Tú lo has dicho? Parece Pero no estaría de más investigarla No te preocupes, yo me encargo Teresa Mendoza regresa el 22 de abril En el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur Solo por Telemundo No se preocupes, yo me encargo No 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 me encargo Gracias por ver el video